El Monte de los Olivos Se fueron para rezar Callados y pensativos La noche los vio pasar Callados y pensativos La noche los vio pasar Fue entonces cuando llegaron Que casi sin esperar Con Pedro, Juan y Santiago Jesús se quiso alejar Con Pedro, Juan y Santiago Jesús se quiso alejar Hoy mi alma se ha vuelto triste Tan triste que estoy muriendo Ay Padre, si te es posible Aléjame este tormento Ay Padre, si te es posible Aléjame este tormento Volviéndose a sus amigos Dormidos los encontró Ninguno había podido Velar junto a su Señor Ninguno había podido Velar junto a su Señor Lo escrito ya se ha cumplido Es tiempo de descansar Levántense que ha venido Aquel que me va a entregar Levántense que ha venido Aquel que me va a entregar El cáliz que tú me ofreces Ay Padre, lo he de aceptar Aunque beberlo me cueste Que se haga tu voluntad Aunque beberlo me cueste Que se haga tu voluntad Ay Padre, lo he de aceptar CC por Antarctica Films Argentina